Música Buenos días, bienvenidos a mi canal Recetas María Esteve Hoy me ha llegado la caja Disfrutabox Me encanta, me encanta Os voy a enseñar todo lo que trae Os voy a decir de qué va Esta caja va de los pilares de la tierra Yo me acuerdo de la película Y nos dice Un año más te traemos una edición especial de Disfrutabox En la que tenemos muy en cuenta la sostenibilidad Esta vez la hemos hecho coincidir con la primavera Para seguir abonando el camino Y hacer crecer nuestra conciencia como consumidores Muy importante Así como los esfuerzos de las marcas En mejorar su impacto medioambiental, económico y social Si ayudamos a florecer una sociedad más justa, equilibrada y sostenible Estaremos reforzando los pilares que sostienen nuestro planeta Pues sí, la verdad que sí Muy importante De que nos centremos en proteger nuestro planeta Que al fin y al cabo es nuestra inmensa caja donde vivimos Una casa tremenda Caja no, casa, casa, casa grande Bueno, voy a enseñaros lo que trae Porque a mí hay cosas que me han llamado la atención y que me gustan Voy a coger la chuleta Que yo sin chuleta no soy nadie Para ir diciendo lo que es Vale Voy a sacar Mirad que nachos Unos nachos orgánicos Que tienen una pinta Pero vamos De cómeme Fijaros que nachos Que nachos Y nos dice Zanui organic nachos La versión bio de nuestras tortitas chip Hechos con maíz ecológico De origen 100% europeo Y sin conservantes Los organic nachos consiguen un sabor natural Que te va a encantar La verdad que tienen muy buena pinta Es un paquete de 125 gramos Y nos dice Que vale 1,80€ Más cosas Mirad Las Zipper de Albal Estas son muy conocidas No creo que haga falta que hable mucho de ellas La verdad que son bolsas multiusos Que van genial Y nos dice Que es un producto Producido con un 70% De material reciclado Son reutilizables Reciclables Y aptas para el lavavajillas Mantienen la hermeticidad De forma segura Esto las convierte En el aliado doméstico Perfecto para congelar Y mantener los alimentos frescos En casa y en cualquier lugar La verdad que va muy bien Yo las he gastado Y van fenomenal La cajita Que tiene 12 12 sacos Vale 2,42€ Son muy prácticos Más cosas Que se me bajan las gafas Me pica la nariz Aún estoy con la alergia Mirar Bolsas de basura Ecológica La verdad Que ya que Ya que Utilizamos bolsas de basura Tendríamos que mirar Que fueran eso Que fueran eco Y nos dice Bolsas de basura Resistentes Eco 95% De plástico reciclado O sea Que las hacen Con plástico reciclado Eso está genial Las bolsas de basura Handy Incluyen La cinta de cierre Está fabricada Con 95% De plástico reciclable Del cual Al menos La mitad Proviene de residuos Domésticos Del cubo Amarillo Y están Avaladas Con el certificado Blue Angel Porque cada gesto Cuenta Incorporamos Los residuos Que provienen Del cubo Amarillo Doméstico A nuestra fórmula De esta manera Cuidamos el medio ambiente Juntos Pues la verdad Que va muy bien Y hay A ver Os lo digo 15 bolsas Y salen por 3 euros Con 8 céntimos Más o menos Luego ya me imagino Que cada tienda Habrán puesto una media Porque luego A lo mejor En unas tiendas Lo podemos encontrar Más caro Y en otras Más barato Vale Otra cosa Que le encanta A mi marido Mirad lo que le han mandado Uh Chocolate Lean Cocoa Puro Pure Tiene Un 82% De cacao Puro La primera Tableta Link Estelén Elaborada Únicamente Y a partir Del fruto Del cacao Notas Intensas De cacao Con la acidez Fina Afrutada Y exótica De la pulpa Del cacao Sin azúcar Refinado Y con el dulzor Natural De la pulpa De cacao Bueno Esta ya me dirá Mi marido Como está Tiene 80 gramos La tableta Y Un precio De 3,69 Céntimos Más cosas Mirad Para el baño Frogi Para el baño Me encanta Froch Vinagre Frangüesa Actúa eficazmente Contra la cal Incrustaciones Y residuos Su fórmula Basada en los ingredientes Activos del vinagre De frangüesa Consigue una limpieza En profundidad Eliminando los malos olores Y dejando un perfume Agradable Y fresco A frangüesa Fórmula Sin microplásticos Y certificado Por la EU Ecolabel Botella 100% reciclada Y 100% reciclable O sea Que fenomenal Para el cuarto de baño A ver como huele Mmm Que Buah Huele genial Los de la ranita La verdad Que son una pasada Os digo Vale 2,80 euros Y tienen 750 mililitros Más cosas Otra cosa Que a mi me encanta Mirad Pura fruta Y es de Fresa Pura fruta Eco de fresa Bueno Esto está Para meter el dedo Y no parar Os digo Pura fruta Es un concepto único Fruta para botar Elaborada Con más de 250 gramos De fresas Ecológicas Las fresas Se cultivan Prescindiendo De fertilizantes Ni plaguicidas De síntesis 100% Origen fruta Solo con azúcares Procedentes De la fruta O sea Que La verdad Estas yo He probado Las de melocotón Y están Fantásticas Probaremos La de fresa Ah Os digo El tarrito 2,83 euros Otra cosa Que también gasto El sirope De agave Mirar Sirope de agave Ecológico De la casa De azucarera Y nos dice El sirope de agave Es un edulzante De origen natural Producido a partir De los azúcares Presentes en la piña De la planta Del agave Esta planta Es originaria De México Y aunque su consumo Es relativamente reciente En España Los mexicanos Llevan cientos de años Consumiéndolo Nuestro sirope de agave Se produce en su totalidad En este país Desde el cultivo De la planta Hasta el envasado Gracias a ello Tenemos un producto Con la mejor calidad Se respetan Los mejores métodos De cultivo Extracción Y producción Y de hecho Contamos con las Certificaciones De comercio justo Y de agricultura Ecológica O sea que muy bien Y su precio Es de 2,99 Y tiene 360 gramos Esto está súper rico Más cosas Bueno Mirad Mirad Que nos ha traído San Miguel Mirad Cerveza ecológica Tiene una pinta Os cuento Que me dice A ver La primera cerveza Ecológica De España Su certificado Ecológico Garantiza Que todos Sus ingredientes Naturales Proceden De la agricultura 100% Ecológica Un compromiso Firme Con el medio ambiente Y además Sabe increíble Vale Cada botellita Nos dice Que vale 0,61 euros O sea que Nos vienen Dos Pues 1,22 Las dos botellitas Estas van a la nevera Para probarlas La San Miguel En mi casa Si que gusta O sea que Esta tiene que estar También muy buena Más cosas Algo que gastamos Muy habitualmente Perejil Perejil de la marca Ducros Perejil bio Nos dice Nuestro perejil bio Ducros Es 100% natural Sin colorantes Ni conservantes Y 100% procedente De agricultura Ecológica Se recolecta Maduro Respetando El medio ambiente A fin de ayudar A preservar Su sabor original Y la biodiversidad Y nos vale 2,25 2,25 Y tiene 7 gramos Muy buena pinta También Más cosas Me encanta El doctor El doctor Botanics Al ataque Botanicals Mascarilla facial De fresa Noche Por favor Esto que es para comer O para ponérselo A ver Nos dice Los ingredientes Del extracto de fresa La manteca de carité El aloe vera Y el aceite de rosa Mosqueta Combinan sus abundantes Beneficios Para la piel Para un tratamiento Nocturno Que suaviza Nutre Y protege la piel Modo de uso Aplica suavemente Una pequeña cantidad Sobre la piel limpia Otras El suelo facial Deja actuar Toda la noche Y retira Con un impacto Con un limpiador matinal Se puede usar Dos o tres veces Por semana Vamos a abrirlo Así Mirad Que mono Por favor Voy a deciros Como huele Porque a mi lo que me gusta Es oler las cosas Tiene un precinto Vamos a quitarle El precinto A ver Que bien huele Por favor Y la textura Y la textura Mirad que textura O sea que no te lo pones Por la noche Y pareces un monstruo Que eso también se agradece Y oler huele Fantástica Pues nada La probaremos Esto hay que probarlo todo Y nos vale 14 euros Con 90 La mascarilla Continuamos Mirad que bueno Cacao 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 con proteínas A ver Os digo Que nos dice Proteína vegana Al cacao Fijaros Okami bio Tu dosis perfecta De proteína Proteína de guisante Aislada Y cacao 21 gramos De proteína Ina Por cada ración Vegana Y 100% Natural Muy bien Y nos vale 250 Por cada sobrecito Los dos sobres 5 euros Y tiene A ver si veo los gramos 30 gramos Cada sobre O sea que viene Completito Otra cosa Mirad Las barritas De barrita Crunchy Avena y miel De natural Valley Respeta Repletas de avena Natural Integral Y auténtica Miel Las barritas Crujientes Natural Valley Crunchy Avena y miel Son el de pie Perfecto Este es donde estés Siempre estés Lista Cuando más la necesitas Avena 100% Integral Sin colorantes Sin conservantes Y sin aromas Artificiales Además estas barritas Para llevarlas en el bolso Van fantásticas Y por último Me encantan Mirad Ay las barritas Es un regalo No pone lo que valen Eh Maggi Mirad De la casa Maggi Tenemos Jugoso al horno Con hierbas Provenzales Y jugoso al horno Barbacoa Será para aliñar Las carnes Y os digo A ver Aquí Con jugoso al horno De Maggi Prepararás Una auténtica Y deliciosa Receta De pollo Al horno Rápido Fácil Y sin ensuciar Tu pollo Al horno En 3 pasos Y en tan solo 60 minutos Gracias a su práctica Bolsa De especias Además ahora Con un nuevo Paquete diseñado Para ser reciclado Y con un 11% menos De envoltorio Respecto al pack anterior Para reducir De forma significativa Su impacto En el medio ambiente Cada bolsita Vale 0,99 O sea que por las dos 1,98 Pues habrá que probarlas Porque normalmente Las especias que ponen Están muy buenas Y sale muy rico Lo vamos a probar Pues nada Esto es todo Lo que lleva este mes La caja Disfrutabox Ya sabéis que a mi Me encanta recibirla Si queréis Ya sabéis que Bajo en la cajita De información Os dejo un enlace Que podéis suscribiros Pedirla si queréis Así que ya sabéis Que a mi Me la mandan gratuitamente Y yo os doy La información De lo que tiene Porque a mi me encanta Así que nada más Deciros que Toda la caja Tiene un valor De 50,96 Euros Un besito para todos Que hasta la próxima receta Acordaros de darme el like Suscribiros a mi canal Y hasta la próxima